Loca, bailando, bailando con la otra One nene, one nene, like soca Dale un besito a tu amiguita ahí en la boca Dale mami, goza, hay que nota Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una opa Y hoy los locas, hay que nota Los míos limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gordita y a tus sapos y las moscas Hay que nota, dale Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, que rica Bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, que rica Loca, no te da, no te da la monja Que yo veo que lo tuyo es una bomba Ese culo está caliente, no hay sombra Dale loca, hay que nota Dale botella que ya no toma de copa Donde lo quieres, en la cama o en el sofá Mamita, tú sabes lo mío, trae la socia Dale loca, hay que nota Los míos, limoncitos, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gordita y a tus sapos y las moscas Hay que nota, dale Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, que rica Bum, bum, dale mamacita Bum, bum, all up in the club like Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum 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 Bum Can't stop, won't stop, don't stop, ever Can't stop, won't stop, don't stop, never Can't stop, won't stop, don't stop, ever Can't stop, won't stop, don't stop, never Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, hold up in this low light Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, grega Boom, boom, dale mamacita ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!